Muy bueno el baile por cierto Este es el plan de este mar ¡Ay, sube, sube! Que se compa Y el baile por cierto Sonidos de un parque Está vacío, ¡súbele! ¡Ve que suelte por favor! En esa silla caben tres Y son dos filas para dos, su aire dice carrizal, pa' que la brisa no es el gran Enalte bien porque vamos a soplar Ese man viene enrollado, anda ponete el de al lado Que un pique a estas horas no está mal Hay que darme un buen trasmoche, ese chepo que en la noche encontra Fría y viena fría nos coñó Está vacío su valet, traiga suelto por favor En esa silla caben tres, y son dos filas para dos Su aire dice carrizal, pa' que la brisa no es el gran Y agarra ese tiempo que vamos a soplar Paulito Núñez Y ahora estoy bien reventado, no tengo ni para el octavo Y por poder estoy fichado hasta la que va a dejar Mejor me voy pa' la chepo, antes que rendirle cuentas A la vida que me paso, a la vida que me paso, que me paso dentro de un maldito Está vacío su valet, traiga suelto por favor En esa silla caben tres, y son dos filas para dos Y en esa silla caben tres, y son dos filas para dos Y agarra ese bien porque la vamos a soplar Y agarra ese bien porque la vamos a soplar Y agarra ese bien porque vamos a soplar ¡Gracias! 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 Oscar Rodríguez en la flauta ¡Gracias! 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 En la percusión y en el piano, Gabriel Laine. En la percusión y en el piano, Gabriel Laine. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!